En la audiencia general, el Papa Francisco dijo que la Iglesia es jerárquica porque así lo quiso Jesús. A través de los obispos, señaló, la Iglesia ejerce su maternidad. No hay una iglesia sana, si los judíos y los diácones y los presbíteros no son unidos al Béscobo. Esta iglesia no unida al Béscobo es una iglesia malata. Jesús ha querido esta unión de todos los fidelos con el Béscobo. Francisco explicó que Jesús quería que los apóstoles no se separaran de él porque entre todos formaban una sola familia. Dijo que del mismo modo, los obispos se reúnen en torno al Papa. ¿Cuánta virtud debemos tener los Béscobos? Y no es fácil, no es fácil porque nosotros somos pecadores. Pero nos ofidamos a vuestra pregación porque al menos nos acercamos a estas cosas que el apóstol Pablo consiglia a todos los Béscobos. ¿De acuerdo? Francisco explicó que ser obispo no es un cargo honorífico. Dijo que un obispo está para servir, como lo hizo Jesús, y que no debe pavonearse. Es triste cuando se ve un hombre que busca este oficio y que hace tantas cosas para llegar allí. Y cuando llega allí no sirve. Si pavonecha vive solo por su vanidad. Al final de la audiencia, Francisco anunció que el 21 de junio de 2015 peregrinará a Turín para venerar la Sábana Santa y conmemorar el Bicentenario del nacimiento de San Juan Bosco, el fundador de los Salesianos.